miren amigos aquí podemos ver estas dos variedades de tilapias rojas esta es más como un intenso anaranjado con cabeza negra vean qué bonita y esta otra es como una rosita con franjas negras vean y vean esta característica amigos vean esta cola vean ahí este animalito en algún momento si podemos ver aquí estuvo enfermo de hongo o de alguna bacteria que dañó su cola y vean así se curó pero le quedó la cola así vamos a ver con la regla amigos vean son animales de poco menos de 30 centímetros alrededor de 300 gramos a 400 gramos vean la otra amigos pues podemos ver dos variedades distintas de tilapia roja y bueno vamos a regresar las a el agua a darles un empujoncito vamos para allá vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.